aquí sí que hay fiesta hoy voy a estar toda la peña que hay en esta carrera madre mía mira cuánto coche hay la hostia siete vueltas van pasar muchas cosas como quintos octava poco va a durar la posición aquí séptima sexta vamos 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 a los primeros efectivamente segundo los otros también van por el mismo sitio pues estoy décima yo me ha girado un puta como están volando todos girado el coche uno se acaban de estampar todos los de mi lado yo voy por el lado izquierdo no puedo creer que que me hayan girado el coche que puercos o no nos volvemos a cruzar vale vale tengo miedo pero bien esta carrera se va por la izquierda y otros por la derecha se cruzan todo el rato que guapo a ese traseado no levanto o sea se dieron una hostia y casi me tiran otra vez hijos de puta perdón me pongo agresiva es que la gente es gilipollas hay uno para abajo tirado uno tirado vamos vamos que bien me lo acabo de pasar perdón está feo pero crees que se están quejando por el chat así hay chat donde a la derecha nada pasa nada no consigo cogerlos hostia como se han pegado aquí en medio a uno de los últimos pero al primero y hay un rata que va al revés al revés se está yendo al revés a la pista para todos los huevos me tocó a mí o sea no me tocó pero lo vi lo vi es que me salgo en la pista o no estoy 11 haba mierda 12 haba me cago bien aquí en reviento yo ahora 11 haba venga todo que más voy tercero pero siempre me está muy lejos bien yo ya no levanto cabeza bueno yo con llevarme así por delante yo estoy feliz vosotros sabes lo feliz que me hizo tirar de la pista del otro qué guapo mire cómo vea uno de frente de una hostia o si te lo digo ya verás ya vamos vamos o sea no consigo remontar posiciones no sé que tampoco se llenca va yo no si te vuelto a si me pasa muchas cosas no 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 me han mandado tomar por culo que ha sido esta carrera es una putada guapa a mí me gusta pero se las puerto Yo no veo a nadie delante mía Así como le pego a la gente Me ha golpeado la curva Para que mandarme a tomar por culo Buah, a ese cabrón como lo pille Es que hay un tío tocando los cojones por medio Uy, que estoy ahí a uno, eh Así que como no te ayudes con otro Para coger rebufo todo el rato Ah, mira, delante mía hay uno Voy a coger rebufo yo, a ver si puedo ¿Quién posicionadores? 11, vale, no eres del décimo Es que hay uno mía, voy a intentar cogerle el coso, ¿sabes? Sí A ver si puedo Es que está un poco lejos aún Pero si puedo Te pongo así detrás de Creo que lo consigo, el rebufo De locos Lo adelanto Décima de locos Dios, que guay No sé qué momento, pero me puse séptima ¿Sí? O sea, perdiste posiciones No, no, gané, gané Ah, vale, yo soy décima A ver si consigo adelantar más Vale Novena Novena De locos Qué tan mal Ay, que me salgo otra vez del mismo sitio ¿Cómo te caes siempre? Es que hay una curva que no freno Y me voy No pasa nada Tengo tiempo para remontar ¿Cuántas faltas faltan? Creo que tres ¿Hola? Sí Hostia, llevamos cinco ya Creo que sí, ¿no? Está complicado Paso doceava Y mira que estaba a novena Qué asquito Onceava No pasa nada Hay un tío que está parado En el principio Sí, sí Es que me he golpeado Hostia, que me he golpeado uno Uf No mal que lo vi Yo siento que choco contra alguien Lo siento mío O sea, lo siento mucho Lo siento mucho mío Es mi objetivo en esta vida Reventar a alguien No sé quién me había adelantado Crack Creo que se quedaba adelante Justo el sexto El cerdo que me empujó No sé si lo habría No creo que lo hagan a propósito Bueno, es que estuvo bastante asqueroso Oí está mal Que yo si me he chocado contra alguien Y veo que eres tú Me aguanto las ganas de chocar No, no Dale, dale No, está feo Porque luego dices Es que chocaste contra mí Y perdí Claro Claro Fucking idiots Están cagando en su muerto De hecho es el que va primero ¿Cómo les da para escribir Mientras conduce? Buena pregunta ¡Oh, he choqué contra uno! ¡Hijoputa! ¡Jodete! Está volando Se cayó de la pista Se cayó de la pista Al que me chocaste Ah, gracias Me voy cuarto ahora Yo he perdido una posición Pero bueno Todo lo que ganen Ah, mira, será el primero No, los tres Ah, voy tercero ahora ¿Qué pasó? Yo doceaba Pero si tengo tan cerca Venga, Marcos Tú puedes Confío en ti Ay, se van pegando entre ellos Se han matado entre ellos ¿Sí? ¿De puta? ¿De puta? Primero Primero Venga, Marcos Tú puedes Bueno, ojalá gane Marcos 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 Yo confío en ti Yo te los quito del camino Como antes No te preocupes ¿Quieres que como en medio Para bloquearlos? Lo hago, ¿eh? Perfecto, perfecto Yo lo hago ¿Cuántas carreras? ¿Cuántas vueltas faltan? Una ¿Esta es la última? ¿O falta una? Sí, es la última Es la última Todo se riñe Ahora en que no me coma nadie Venga, te aguanta Perfecto Delante de mí hay cuatro tíos Los voy a tirar No, no El tío que está al revés No ¿Qué pasó? El cabrón que está al revés Me ha tirado ¿Qué dices? No, Marcos Intenta recuperar Eres tú este, creo No, no, no Ahí está, Marcos ¿Será cerda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un tío que lo adelanté Me embistió Dios te cuenta, ¿eh? Manténme informada ¿Cuarto? Cuarto No, Marcos ¿Qué ha pasado? Ah, pero ya se acaba No, mátalos a todos Los puercos Ya Hay uno que andó ¡No, qué cerdos, tío! ¡No, qué dos cerdos! Dios mío Me supone agresivo el chaval A ver, normal ¿Qué tal te va? ¡Hijo puta! ¡Me cago en todo! ¿Lo tiraste o me gaste tú? No, me caí yo Quería tirarlo, pero No, es que estaba medio a la pista El tío estaba bloqueándome Nada Nada, que donceaba ¿Qué te ha parecido La experiencia de tanta gente? Hostia, me hiciste tú quedar mejor Porque si no, no habría recortado Si hubiese primero Gracias a mí Estoy primero, pero el cerdo me quiso Me embistió El tío que iba al revés Ya, ya Pero iba al revés Del revés O sea, no iba No es que nos cruzaran Mira, mira Con lo que está haciendo No sé Eso es guay Y había un pavo Que era un cerdo Había un pavo Que iban a vestir Todo el mundo Quedando a quien es Nah, flipao Mira que El corte de manga Te lo hago ya, tío Bobo Hasta luego Hasta luego